Rogamos por los padres Carlos Carabajal y Hernán Oroná, miembros de la Radio del Tiempo de Dios. Le damos gracias por su silla al Señor y por siempre acompañarnos con sus consejos. Por todos los servidores, contribuyentes y benefactores de la Radio. Por la familia Araujo, Don Nacho y el eterno descanso de Bochita. En sufragio de Carlos Bustos Aria, Eva de Filipa, Valle y Valla, Mario Frías, Marcelo Jerez, Antonio Jerez. Por la salud de Marcia, Alejandra, Agustina, M, Mirta, Pedro Martín. Por Andrea Moyano, por su salud. Por la salud de Mercedes Ellera, para que se concrete un ashello en una vivienda. Por la próxima operación de Sergio. Por Jimena, una joven que intenta suicidarse. Dando gracias al señor Agustín. Una hermana pone el ashello de su techo y pide bendiciones al señor. Por la salud de Maggie. Por Gastón. Por Gastón. Bendícelo, señor. Por Brisa, por su examen de inglés. Rogando por la salud de Gustavo con dolores abdominales. Bendice a Ramonita y familia por el eterno descanso de Mariana Aznar. Por Filadelfia y Sofanor Maguna, Mateo Manuel Gómez Aznar. Por la salud de Máximo, Juan Martín, Chicardo, Pilar, Félix, María Belén, Patricia. Cúbrenos con tu bendita sangre. Por la economía de María Belén, Chicardo y Patricia. Por la salud de Graciela y sus estudios médicos. Por la bendición y protección de Chicardo, Félix, Diego y Jorge. Por los difuntos de la familia Maguna, Rodríguez, familia Aznar y Adle. Por el eterno descanso de Concepción Vélez, Rosa Rodríguez, Teresa de Agüero. Por la familia de Lucy y Tití Floridia. Por la salud de Elena Cáceres. En sufragio de Samuel Cáceres. Para que una familia tome una decisión correcta en su hogar. Por los difuntos de la familia Juárez Andrada. En sufragio de Francisco Vélez del Cola. Por el eterno descanso de Jorge Ávido, Orlando Corsi y Rosa de Corsi. Rogando por el éxito de los estudios de Silvia. Por la salud física, psíquica y espiritual de Julia. Pidiendo a la Sagrada Familia por Marcela y Fernando. Dando gracias al Señor por todo lo que nos envía diariamente. Rogando por la salud de Hugo Cura, Silvia Balboa, Hortencia Teme, Amira Sánchez, Domingo Elguero, Astrid Rodríguez. Por la próxima cirugía de Alfredo. Por los estudios médicos de Daniel. Pidiendo a Jesús y su Santa Madre bendiciones para los sacerdotes y religiosos por su entrega permanente. En sufragio de Ricardo Carabajal, Mirta Luna, Graciela Basualdo. Difuntos de la familia Peralta, Barbosa, Gargarro, Prados, Coronel, Lencina, Ávila y Medina. Pidiendo por la salud de Alfredo Martín y su próxima operación. Por la salud de Filomena y su familia. Por la salud de Silvia Lorena, Flavio, Norma. Que se derrame de sanación en sus huesos. Por la sanación física, psíquica y espiritual de Natalia Luján. Y por todas las intenciones que hoy traemos en nuestro corazón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Santa Misa en la fiesta de la Transfiguración del Señor. Que nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la Pascua. Y con una proyección escatológica en el triunfo total al final de los tiempos. Con esperanza y alegría, dispongámonos a disfrutar de esta gran fiesta. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Carlos. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor. A tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de escuchar la palabra de Dios y de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Hoy, perdóname. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre. Sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre. Hoy, perdóname. Aun sabiendo que él ha oído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos la gloria del Señor. Una alegría. En el cielo, en la tierra, a nosotros amamos y bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy le damos gracia por tu grande y eterna gloria. Gloria, 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 a Dios en el cielo, en la tierra, a nosotros amamos y bendecimos. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, piedad, piedad Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Amén. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos, a Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos presenta al Mesías que se nos manifiesta en la gloria de su realeza, sobre todas las naciones y los pueblos. Escuchamos la primera lectura. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo, Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuegos, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó, y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano, y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra. Regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera. Delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el altísimo. Estás por encima de toda la tierra. Mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, alégrese la tierra. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Hoy, Pedro, recuerda esa experiencia en la montaña sagrada. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no le hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria, llena de majestad, le dirigió esta palabra. Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. En la proclamación del Santo Evangelio, vemos a Jesús en el pasaje de la transfiguración, donde Él anticipa a sus discípulos más íntimos, el desenlace victorioso de su misión de comunicar vida. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Yo soy el maestro, yo soy el pastor, feliz quien me sigue y escucha mi voz. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo al Señor, que bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alabado sea Jesucristo El 6 de agosto, la iglesia celebra la transfiguración del Señor. Un evento que Mateo, Marcos y Lucas nos relatan En el contexto de la pasión de Jesús, antes de que Jesús padeciera la cruz. Por eso es importante que leamos el contexto. Antes del capítulo 17, en el versículo 26, Dice San Mateo Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que debía ir a Jerusalén Sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes Y de los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro lo llevó a parte Y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita Señor, eso no sucederá Pero él dándose vuelta le dijo a Pedro Retírate, va detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres Palabra de Dios Esta es la reprensión más dura que Pedro recibe de Jesús Tan duda que lo trata de demonio, Satanás Muy fuerte Tan fuerte que esta expresión En latín se dice Va de retro Satanás Va detrás de mí Satanás La utilizan los exorcistas Cuando increpan al demonio ¿Por qué es tan fuerte esta expresión de Jesús contra Pedro? Porque Pedro se opone con su pensamiento Le dice Tus pensamientos son humanos No son los de Dios Yo tengo que pasar por la cruz Y precisamente antes de pasar por el misterio de la cruz En donde la divinidad de Jesús estará oscurecida Por el misterio del mal Jesús le muestra a los apóstoles Su divinidad en esta teofanía Es frecuente en la Biblia La montaña como lugar de revelación de Dios Dios le da a Moisés En el Sinaí Las tablas de la ley Y también También al monte Sinaí Moisés sube con Aarón Nadab y Abiú Tres Tres son los apóstoles Con los que Jesús sube al tabor Para mostrarle su gloria El testimonio que hemos escuchado de Pedro En la segunda lectura Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas Y ustedes hacen bien en prestar atención a ella Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro Hasta que despunte el día Y aparezca el lucero de la mañana en vuestros corazones Palabra de Dios Jesús anticipa el misterio de su resurrección Y lo anticipa de un modo teologal Cuando Bendecimos el sirio pascual Recordarán que nos acompañó durante 40 días El tiempo de la pascua El sacerdote marca hace algunas señales en ese sirio Cristo, principio y fin, alfa y omega A él pertenecen el tiempo y la eternidad Y en la transfiguración aparece El misterio del tiempo Moisés Y Elías representan el ayer La historia de Israel La ley y los profetas Los apóstoles es el hoy Y la resurrección de Cristo es el futuro Que será después el presente en la persona de Jesús Tenemos un santito Un santito Moderno De este siglo Del milenio Milenial Le dicen Carlo Acutis Carlo Acutis Se encargó De hacer Entre otras cosas Un gran estudio Sobre los milagros eucarísticos Y curiosamente Digo curiosamente Porque A la mente A la gente Le han puesto en la mente En la cabeza De que la ciencia Se opone a la fe Totalmente falso Totalmente falso En los milagros eucarísticos Que coinciden Sobre todo En que la hostia Se convierte en sangre Los estudios Hematológicos De esa sangre Han demostrado Que corresponden A un hombre Del grupo AB Grupo sanguíneo AB El grupo de los judíos Y que corresponde Al tejido Del miocardio Y de un Miocardio vivo De un corazón Vivo Todos los milagros Eucarísticos Coinciden en esto Y no es un cura O un obispo El que hace el análisis De la sangre Son bioquímicos Son profesionales Que demuestran Que científicamente Esto es así ¿Por qué digo esto? Porque en la transfiguración El tiempo Se relativiza Porque en Dios No existe En el tiempo Algo que es muy difícil De entender Albert Einstein Uno de los grandes Científicos De la historia Trabajó Trabajó mucho Con la luz Y fue uno De los que Descubrió Que una de las Maneras De medir El espacio Es la velocidad De la luz Lo más veloz Que existe En el universo Es la luz Y precisamente Uno de los Protagonistas De la transfiguración Es la luz Además de Moisés De Elías De Pedro De Santiago Y de Juan ¿Qué quiere decir Que se transfiguró? Que la luz De la resurrección Estaba presente En Jesús Como lo estuvo En la sindone Que es una prueba Científica De la resurrección De Cristo Un lienzo Que tiene Dos mil años Se dicen Dos mil años Sí Las momias Egipcias Que se han envuelto En lino Como la Como la síndole De Jesús Tienen ese tiempo Y son más viejas Todavía ¿Y qué es la imagen Que se forma? ¿Cómo se forma La imagen Del Jesús Del Cristo Muerto En la cruz? A través De una Emanación De una luz Potentísima Como de Cien O de mil Relámpagos Yo no sabría decirlo En términos Físicos Pero eso Lo ha comprobado La NASA Con los últimos Elementos De la ciencia Los apóstoles No sabían Nada de esto Y cuando Jesús Les anuncia La pasión No lo entienden Como lo hemos Escuchado En el evangelio De Pedro Recién De ese rechazo Que Pedro Tiene al sufrimiento De Jesús Y de hecho Será la prueba Más grande Porque será El momento En que lo van A abandonar Ya sabemos Que en el momento De la pasión También En la montaña Perdón También En el monte De los olivos Pedro Santiago Y Juan Están con Jesús Pero un momento Totalmente diferente El momento De la pasión También el momento Del abandono Del sufrimiento De la amargura Pero que tiene que ver Con nosotros Este Esta Teofanía Esta transfiguración Tiene mucho que ver Porque nosotros También vamos Hemos sido Alguna vez Al tabor Hemos Estado cerca De Dios Hemos sentido Consolaciones Hemos sentido La presencia Del Espíritu Santo Pero también Hemos Hemos vivido En nuestra vida Los momentos De oscuridad De sufrimiento De enfermedad De tristeza De pena Esta es la vida Humana San Ignacio De Loyola El gran maestro Del discernimiento Espiritual Nos explica Que precisamente La vida Del alma La vida Del espíritu Pasa por estos momentos Necesarios E imprescindibles Desolación Y consolación Así crecemos Así maduramos A golpes Se hace el hombre Decía el viejo refrán ¿No? A los golpes Del cincel De la vida Nos vamos formando Y el sufrimiento Forma parte Imprescindible De la vida Como también Es imprescindible Para la vida De los apóstoles El tabor Es decir Tocar la divinidad Que bien estamos aquí Dice Pedro Está tan enamorado Está tan enamorado Tan fuera de sí Tan lleno Del Espíritu Santo Que ni se acuerda Dice Bueno Hagamos tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Y bueno Yo me quedo aquí En la intemperie En punta de la montaña No importa Estoy bien aquí Nuestra vida Está tejida De estos pequeños Momentos de gloria Y de otros muchos momentos De viacrucis Así es Así es para todos los hombres Por eso pidámosle al Señor Que sepamos aprovechar De los consuelos de Dios Dios No con frecuencia Nos llevará al tabor Pero si nos hará mostrar Su pequeña presencia En los pequeños acontecimientos De la vida Pero tenemos que estar atentos Cuantas veces he citado La frase de San Agustín Señor tengo miedo De que pases Y que no te vea El Señor pasa a nuestro lado A través de las circunstancias De la vida Y tenemos que aprender A tocarlo A agarrarlo Con nosotros A no dejarlo ir Porque llegarán momentos De oscuridad Pedro Dice Cuando Jesús sabe Que uno de los apóstoles En la última cena Antes de la última cena Uno de ustedes Me va a traicionar Pedro dice Yo no te voy a traicionar Jamás Señor Pedro Antes que el gallo Cante Tú me habrás negado Tres veces En el momento De la oscuridad En el momento De la cruz En el momento Del sufrimiento Nos cuesta mucho Encontrar a Dios Sentir la presencia De Dios Los santos Los místicos Han vivido Lo que se llama La noche oscura La aparente ausencia De Dios ¿Dónde estás Señor? ¿Dónde estás? En una de las tantas Hermosas escenas Del Evangelio La barca de Pedro Parece que se hunde Por la tempestad Señor, Señor Jesús está durmiendo En la popa De la barca De esa pequeña barca De pescadores Y uno de los apóstoles Lo despierta Y le dice Señor No te importa Que nos hundamos No te importa Que naufraguemos Muchas veces Nuestra pequeña barca La barca de nuestra vida A veces la barca De la iglesia Está a punto de hundirse Por la tempestad Pidámosle al Señor Que sepamos recoger En nuestro corazón El consuelo de Dios Para los momentos difíciles Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre A cada una de las intenciones Respondemos Señor Transfigura nuestra vida Señor Transfigura nuestra vida Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Y todos los consagrados Que a través de su vida Resplandezca la alegría De haber sido elegidos Por el Señor Para dar testimonio En todo tiempo De su belleza Y misericordia Oremos Señor Transfigura nuestra vida Por nuestra patria Para que todos Nos unamos de verdad E imploremos La asistencia Del Espíritu Santo Para que nos ilumine Las decisiones Que nos ayuden A superar Las dificultades Que vivimos Oremos Señor Transfigura nuestra vida Por los que sufren Para que encuentren El acompañamiento De tu amor Y bondad infinita En nuestra ayuda fraterna Oremos Señor Transfigura nuestra vida Por todos nosotros Para que en este día Podamos contemplar Al Señor En la belleza De la creación Y en la vida De los hermanos Más solos Oremos Señor Transfigura nuestra vida Por toda la familia De la salita De tres años Del jardín De nuestro nivel De nuestro colegio Para que reciban Bendiciones Oremos Señor Transfigura nuestra vida Te lo pedimos Padre Por Jesucristo Tu Hijo Que contigo Y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos De los siglos A ver Junto a las ofrendas Del pan El vino Y pañales Donados por las familias Que hoy presentamos Pidámosle al Señor Que transforme También nuestros corazones De los siglos De los siglos Que transforme De los siglos De los siglos De los siglos Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Confiaré Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Confiaré 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 Mi corazón Confiaré A tu amor Mi Dios Mi Rey Confiaré Sobre tu altar Confiaré De tu hijo En verdad En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Él Reveló su gloria Ante los testigos Que había elegido Y revistió Su cuerpo Semejante Al de todos Los hombres De un extraordinario Esplendor Para apartar Del corazón De los discípulos El escándalo De la cruz Y manifestar Que se cumpliría En la totalidad Del cuerpo De la iglesia Lo que brilló Admirablemente En Él mismo Su cabeza Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo es el Señor Y Dios Digno De alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno De alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Todos los santos Cantamos para Él Y tú es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para Él Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor 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 Santo eres en verdad Señor Y eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Quien nos mandó celebrar estos misterios Nuestra vida humana Está tejida de pasión De la pasión del Via Crucis Del Calvario Y del Monte Tabor De la luz del Tabor Pidámosle al Señor Que esa luz Ese resplandor luminoso Nos acompañe siempre Sobre todo en los momentos de oscuridad Y de dolor Jesús cuando se entregaba a la muerte Tomó el pan lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor Jesús Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Porque estás aquí en medio de nosotros Hecho pan y vino Cuerpo y sangre Cuerpo y sangre Comida y bebida Comida y bebida Bendito sea Señor Bendito sea Señor Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Derrama tu sangre Preciosa y bendita Sobre nuestra patria Sobre nuestra patria Sobre nuestros enfermos Sobre nuestros enfermos Sobre nuestras familias Sobre nuestras familias Bendito seas Bendito seas Alabado seas Alabado seas Gloria a ti Señor Gloria a ti Gloria y alabanza Gloria y alabanza Gloria y honor por los siglos Jesús está vivo Jesús el Señor Por eso proclamo Proclamo su amor Jesús está vivo 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 En mi vida, puedo ver en su amor, que rolle de su agua viva, que calma mi ser. En mi vida, puedo ver en su amor, que rolle de su agua viva, que calma mi ser. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y congregada aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros Obispos, Vicente y Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Que en misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. En la tierra, en la tierra, como en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Amén, amén. Danos tu nombre, nuestro nombre, cada día. Perdona nuestras ofensas, todo también perdonamos. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. 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 Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Llamamos a los que nos ofenden, no nos dejes a él en la tentación. Aleluya. Este es Jesús, el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo glorioso se nos ofrece en su cuerpo y su sangre. Con devoción acerquémonos a comulgar. Subtitulado por Jnkoil Amén. 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 Jesús, verbo encarnado en María, banquete de la córneos, paz o eternidad Señor, tu presencia y tu comunión. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permita que me separe de ti. Amén. Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por mí Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a llenar de amor Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús Oremos Hoy Cuyo resplandor A los que están solos Y nos ayudándose A participar De la celebración Del cumpleaños De la radio La misa será A las 10 de la mañana Muy bien Invitamos a mí A los papás A las familias Que nos están acompañando De salida de tres años Que pasen aquí A recibir una bendición Junto a sus docentes Y a las familias Que están hoy aquí Presenciando esta misa Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Bendiga a estos niños A sus familias A sus maestros Por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor Te bendiga Y te guarde Vamos a saludar a nuestra madre Con mucha alegría Con las palmas Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Nuestro sueño No se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa A mi bien sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Morir sin tu bendición Sería mi permisión Por eso si no te encanta Mi niña, mi niña linda Yo también quiero cantar Esta hermosa canción Yo todo mi ser Lo pongo a tus pies Por ti llegaría Jesús contemplar Oh Virgen Santa Te debo pedir Que nunca me dejes Yo todo mi ser Lo pongo a tus pies Por ti llegaría Jesús contemplar Oh Virgen Santa Te debo pedir Que vos nunca me dejes Viva nuestra madre María Santísima Viva la bendición Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea En tan graciosa belleza En tan graciosa belleza A ti celestial princesa A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo creo que yo crezco Mírame con compasión No me dejes No me dejes Madre mía Morir sin tu bendición Sería mi perdición Sería mi perdición Sería mi perdición Es el cielo que canta Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Yo también quiero cantar Estaré a mi ser Mi amor Yo todo mi ser Lo pongo a tus pies Por ti llegaría A Jesús contemplar Oh Virgen Santa Te debo pedir Que vos nunca me dejes Yo todo mi ser Lo pongo a tus pies Por ti llegaría A Jesús contemplar Oh Virgen Santa Te debo pedir Que vos nunca me dejes Y a la Virgen Quería pedirle a todos Que sigamos orando Por la jornada De los jóvenes Que están junto al Papa Y junto a la Virgen de Fátima Que le hemos puesto acá Para que oremos Tengan un lindo regreso A sus casas A sus países Pero bueno Sigamos acompañándolos Miremos Hoy tenemos la posibilidad De estar ahí No físicamente Sí espiritualmente Entonces creo que Nuestro Papa Necesita hoy Más que nunca Que nosotros Como argentinos Estemos al lado de él Orando Acompañándolo Y a estos jóvenes Que el Señor Que este encuentro De los jóvenes Tenga muchos frutos Frutos de santidad Amén Esta señora de Fátima Ruega por nosotros Ruega por nosotros El 13 de mayo La Virgen Ave María Bajo de los cielos Acoba de mi día Ave 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 María Ave 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 María Ave 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 María Ave 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 Yo soy la señora del Santo Rosario, que al mundo le ha dado por su salvación. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María, cesar por el Papa, besar por la iglesia, por los dejadores, hacer penitencia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave María.